2019 es el año de las universidades públicas por la igualdad de género, la no violencia y una sociedad más justa. En esta coyuntura, las docentes universitarias denuncian el poco o nulo reconocimiento de su trabajo doméstico, su maternidad no remunerada, el hostigamiento sexual y la presencia del sexismo en la academia. Sería un sistema de creencias que pregona la inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres y como también una animadversión, un rechazo precisamente a todas esas mujeres que se salen de los roles tradicionales. Las ideologías sexistas influyen de manera más negativa en las capacidades académicas de las mujeres que en las de los hombres, al considerar variables como la autoeficacia en su desempeño a nivel de universidad y secundaria. Es un tema complicadísimo porque inclusive hay muchas personas que piensan que en los lugares académicos, por ejemplo, ya no pasan ese tipo de cosas, o sea que ya el sexismo se desapareció. Entonces es interesante hablar del tema y ver cómo inclusive dentro de la universidad, digamos hay muchas cosas todavía que quedan por hacer, hay mucha desigualdad. Aunque en la UCR hay más mujeres que hombres, los datos demuestran que sólo el 40% de ellas ocupa puestos en propiedad. Los hombres docentes reciben mejores puntuaciones en régimen académico, pero son menos evaluados que las mujeres. Personalmente es un reto porque no es mi área de estudio, sin embargo yo soy parte de la población que se ve afectada en cierto grado o en mucho grado por el sexismo. Nosotros podemos aportar con metodología de medición en estos estudios empíricos, pero también podemos aportar con experiencias personales para estudios más cualitativos. Las soluciones requieren construir espacios libres de acoso y discriminación en todas las áreas académicas. La articulación entre mujeres para la defensa de sus derechos y una mirada amplia al poder patriarcal en la estructura social. Y en general hay mucho que hacer, pero yo pienso que investigación, educación y legislación son tres aspectos que nos ayudan muchísimo.